Me ha dicho que nos vayamos a Taiwán a casarnos y poder ser felices y vivir ahí sin ningún problema Y muchos me preguntáis que si los chicos son más guapos en Corea o en Hong Kong Por favor, ciérrate Buenos días, cafecitos Llegó el día que me voy de Corea del Sur O sea, siento que estoy reviviendo el mismo vlog que grabé cuando me fui a Tailandia hace tres meses Realmente esos tres meses han pasado volando O sea, parece que fuese ayer cuando regresé de Tailandia Para poneros en contexto, son las 8 de la mañana, 8 y media Estoy tomando el ice americano de la tienda de conveniencia Mi vuelo sale a las 2 y media del mediodía de la tarde Pero yo tengo esta obsesión de que tengo que llegar súper súper temprano a los aeropuertos Por eso es que voy a ir ya a pedir el taxi para ir hasta la estación de Seúl Y coger allí el tren express para que me deje en el aeropuerto A ver si puedo comer algo después de facturar esta maleta Que el máximo son 20 kilos y yo creo que esto pesa más de 30 Veremos si me hacen pagar más de sobrepeso Esperemos que no También tendré que ir a recoger las copritas del Duty Free Cambiar el dinero de Tailandia Y creo que esto es todo Yo esta noche he dormido solo una hora Si visteis el vlog anterior sabéis que me quedé despierto editando el vlog anterior Para poder subirlo el miércoles Os voy actualizando a cafecitos Dios mío, qué triste Hoy estamos a 14 de febrero Voy a dejar este calendario aquí Nos vamos a acordar cafecitos A ver qué día, cuántos días pasan cuando haya vuelto Yo creo que como en el 15 o el 14 de abril ya estaré de vuelta Pero lo dejaremos aquí para acordarme de que me fui el 14 de febrero Día de San Valentín Adiós, one roomcito Gracias por ser el mejor one room que existe en Corea del Sur Nos vemos pronto Camita Adiós Algo gracioso que os quería contar es que le he dicho a Félix que se puede venir a mi one room Cuando él quiera Si quiere hacer como el delicioso O si simplemente quiere como venir a dormir un día solo O si sale de fiesta y no quiere ir a su casa Félix Manuel no vive solo Por si alguien se pregunta Y ya le he dado como la dirección Bueno, ya la sabía Y la contraseña para entrar a mi puerta Entonces, Camita, quizás acoges a Félix Manuel aquí Ya me contará En fin, yo me voy ya Ah, ah Actualización, cafecitos Espero que me podáis escuchar bien Son las 11 de la mañana Acabo de llegar al aeropuerto Y hay muchísima gente Supongo que como por el año nuevo chino Todo el mundo estaba viajando Y ahora no sé si se vuelven a China O la gente llega de China Por suerte voy con tiempo Pero voy ahora a dejar la maleta Y pasar al control de seguridad Mirar cuantísima gente hay Pero los mostradores de mi vuelo todavía no están abiertos Los abren a las 12 Y son literalmente las 11 Así que quizás voy a comer algo antes Y luego vuelvo Tampoco hay mucha cola ahora Gracias 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 Bueno, cachorritos Obviamente siendo James Ha habido problemas Principalmente el primer problema Cuando he ido como a facturar la maleta Me ha empezado a preguntar Que si yo vivía en Hong Kong ¿Qué iba a hacer en Hong Kong? Se pensaba que yo necesitaba un visado Para entrar a Hong Kong Pero afortunadamente Con el pasaporte español No se necesitaba ningún visado En fin Os he estado contando eso Que con el pasaporte español No se necesita visado Para entrar como turista en Hong Kong Y la chica pues no lo sabía Y ha llamado al manager Pero el manager estaba ocupado Entonces lo he empezado a buscar en Google Que si los españoles Podríamos entrar en Hong Kong sin visado Cosa que pienso que si estás trabajando En estos mostradores Deberías saberlo Pero bueno, yo no juzgo Pero bueno, eso se ha solucionado El siguiente problema Es que mi nombre completo De verdad Es Jaume Rodríguez I Hospital Pero se ve que en la reserva No puse la I Y ella no entendía Si eso era como el middle name O el last name El apellido Uy, esperar que estoy en el ascensor Y no tengo ni idea De dónde hay que ir Para buscarlo en Duty Free Pero eso Y ha sido como todo un desastre Entonces ha vuelto a llamar al manager El manager ha venido Y ya para terminar los problemas Mi maleta obviamente pesaba Más de lo que debía pesar Mi maleta pesaba 27 kilos y medio Solo podía pesar 20 kilos Pero entonces el manager Como que estaba un poco harto de mí Yo creo Y me ha cobrado como si solo pesase 25 Y la maleta que llevo en la cabina También solo podía pesar Como 6 kilos Y pesaba 9 Pero bueno Eso no me lo ha cobrado Tenemos ya las compritas Y las voy a guardar En la maleta O en esta bolsa Para que no me la roben Obviamente Cafecitos Literalmente iba con el carrito Y se me ha caído la bolsa Del Duty Free Que desastre Que desastre Que desastre Por Dios Os prometo que la última vez Que me la robaron No la perdí Bueno estoy esperando ya Para embarcar el vuelo Me siento como súper Que es de verdad Porque todas las otras veces Que me he ido Como a Tailandia Eran solo como una semana Cinco días Pero esta vez me voy Por un tiempo muy largo Y estoy como pendiente De hacer el visado Ya les he escrito a la agencia Les escribí ayer por la noche No me han respondido Les voy a enviar un mensaje ahora Diciendo que por favor Me pueden actualizar Porque ahora básicamente Lo que me toca es esperar Que ellos me den un número de visado Para yo poder ir a la embajada coreana De Bangkok Y presentar este número de visado Para que ellos lo aprueben Básicamente eso es lo que hay que hacer Pero sin el número de visado Pues yo no puedo ir a ninguna embajada O sea sin el número de mi visado Pero este número de visado No se consigue hasta que Yo no estoy fuera del país Por eso es como que Por favor danos prisa Me quiero volver ya a Corea Pero todo va a ir bien Tengo que estar positivo Ahora me voy a estar relajando En Hong Kong Descubriendo como sitios nuevos Os lo voy a enseñar todo obviamente Y por el año nuevo chino Va a estar precioso He visto vídeos que están Como todas las calles decoradas De los globitos rojos Entonces eso Estoy como súper emocionado Cafecitos Llegamos a Hong Kong Perdonad que no se ha actualizado mucho Ha sido todo un desastre El control de inmigración Había muchísima gente El vuelo lo han retrasado Hemos estado como una hora y media Sentados en el avión Sin despegar Por suerte tengo ya las maletas No me han robado nada No he perdido nada Y voy a ir ahora ya Al hotel y os actualizo Wow Qué grande es esto Ok, antes de yo destrozar la habitación Os voy a hacer un room tour Súper rápido Mirad qué bonito es el baño Tiene bañera Tiene ducha Es igualito a mi one room ¿Verdad? Literal Yo creo que mi one room Es más pequeño que el baño Pero bueno Muy bonito Y tiene como esta ventana No ventana Pero cristal Aquí está la habitación Es bastante normalita Pero creo que me han dado Como vistas A la ciudad Me ha dicho Bueno, ahora es de noche No se ve mucho Supongo que durante el día Mejor Wow Hong Kong Buenos días Cafecitos Ahora sí que os puedo dar La bienvenida A este vlog de Hong Kong Me estoy haciendo aquí Me he intentado hacer Un ice americano Con las capsulas de café Que hay en el hotel Vamos a probar Si está rico No está malo No está malo No está muy frío Pero Ayer es que llegué Súper tarde por la noche Estaba demasiado cansado Me dolía la cabeza Había dormido Solo una hora Entonces me fui directo A dormir Y no pude como Ver las vistas Pero esa ciudad Es enorme No me lo esperaba Que fuese tan grande En el mapa Se ve como más pequeñita Como más comprimido Todo Pero ahora que lo veo Es gigante Dios mío Supongo que os voy a poner Un poquito en contexto Hong Kong se encuentra En mitad de Corea Y de Bangkok Por eso es que Me va bien Como para hacer la ruta Hasta llegar a Tailandia Y por eso el vuelo Me salió más barato Porque lo cogí Con una aerolínea china Y es como que estoy haciendo Un layover Una escala Aquí en Hong Kong Y el idioma que se habla Aquí en Hong Kong Es el cantonés Es como No sé si un tipo de chino Es la manera correcta Pero es bastante diferente Al chino mandarín Que es como El idioma chino más común Y de hecho me salió Un vídeo en TikTok Diciendo que Los que hablan cantonés Y los que hablan mandarín O sea por mucho que sea chino No se entienden entre ellos Porque es un chino muy diferente Aunque dar las gracias Es lo mismo Puedes decir Entonces esto es lo único Que sé decir Es lo único que sé decir en chino Voy a estar aquí en Hong Kong Hasta el próximo lunes Que me voy a Bangkok Entonces creo que tengo Como el día del jueves El viernes El sábado y el domingo Tengo cuatro días Para descubrir esta ciudad Por lo que tengo muchísimo tiempo Hoy vamos a empezar Yendo a un templo Aquí los templos No son budistas Como en Bangkok Os pondré en la pantalla El nombre De como Lo que son estos templos Porque nunca me acuerdo Pero eso Hablando de templos Hoy vamos a visitar Un templo Que se llama Manmo Manmo Temple Entonces Antes voy a ir a comer algo Aquí en Hong Kong Son como muy comunes Esa especie de cafés Retro Como muy locales Que sirven comida Pues de Hong Kong Y mucha gente Me lo ha recomendado Lo he visto también en TikTok Abril también fue a este café Y me dijo que era Como bastante estético Así con un estilo retro Pero siendo estético Por eso es que quiero Como descubrir Estos tipos de cafés locales Vamos a ir a este café Vamos a ir al templo Quizás 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 Me voy a Blue Bottle Porque está justo Al lado del templo O bastante cerca del templo La verdad que me voy a estar Tomando este viajecito Como bastante tranquilo O sea A mí me gusta viajar Me gusta descubrir ciudades nuevas Pero yo lo que no puedo hacer Es tener un horario Y está siguiendo todo el rato Es un horario Y ahora tengo que ir aquí Tengo que ir a la otra punta De la ciudad Y tenemos tanto tiempo No, a mí no me gusta O sea Yo prefiero estar como más relajado Ir a sitios como locales Descubrir la cultura De ese país Y creo que eso es lo más bonito Y por cierto Creo que la permanente Que me hice La última vez No me salió muy bien Porque normalmente Se me queda el pelo Súper, súper liso Pero mirad esto O sea Está como Con mucho volumen No sé qué pasó En fin Que me voy a vestir Y nos vamos A descubrir Hong Kong Este es el café Que tanto me habían recomendado Se llama Mido Café Vamos a entrar Bueno, no sé si lo he entendido bien Pero el café Como que reabre a las 6 de la tarde No entiendo Primero me preguntaba Si soy una persona Y luego que no podía Porque abría a las 6 Pero en fin Cafecitos Que no cunda el pánico Será por cafés En esta ciudad Vamos a ir a Blue Bottle Can I get New Orleans style cold brew? Ice Yeah, ice Large size And avocado toast Bueno, estoy aquí Con mi tostadita de aguacate Que está súper súper rica Me recuerda mucho A las que me hacía yo en España Con estas vistas De la ciudad de Hong Kong Maravillosas Actualización Para mis cafecitos Primeras impresiones De la ciudad de Hong Kong Hay muchísima gente Por la calle O sea Mirar que yo estoy acostumbrado A Seoul Que dicen que es una De las ciudades más populadas Y realmente lo es Pero aquí hay gente Por todas partes En cualquier calle pequeña En cualquier calle grande Y quizás es porque Es como el año nuevo chino Ya os digo Y la gente está como Celebrando lo fuera en la calle Quizás es por eso Y os quería decir También es súper fácil El tema del transporte Me he descargado una aplicación Que se llama Octopus Octopus Pero la de turistas Porque la de Hong Kong Solo me dejaba pagar Con una tarjeta de Hong Kong Y obviamente no tengo eso Realmente es un método Súper sencillo de usar Te la pones en el Apple Pay Y pagas con eso El transporte Genial También hace bastante calor Estamos a 25 grados Y me sorprende Que la gente Que se ve como gente local Va vestida con pantalón largo Con jerseys Supongo que para ellos Esto no es tanto calor Porque en verano Debe hacer el doble Pero yo estoy casi sudando Cuando me da el sol O sea, estoy sudando Y creo que ahí Donde hay tanta gente Debe ser la cola Para entrar al templo Vamos a ver Si puedo cruzar No me atropelléis Están como quemando algo Para las malas energías Nos vamos a poner en la cola Vamos a ver Dice Uh, cuánta gente Dios mío, Dios mío Cuánta gente No te creo Cien por cien voy a hacer la cola No tengo nada mejor que hacer Dios mío Mirar, mirar, mirar En slutú grant minutes Subtítulos www.botešo-bote-bote-bote-bote-bote-bloque- designing Inési Ok. 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 Pequeña actualización saliendo del templo a ver. He esperado una hora y cuarto en la cola y la única intención con la que yo venía a este templo era para comprar amuletos de la buena suerte para mi horóscopo chino, que es el dragón, porque había leído que en este templo vendían para todos los horóscopos. Tristemente he llegado y no quedaban horóscopos, o al menos yo no los he encontrado. Le enseñé la foto como de los amuletos. A toda la gente que trabajaba ahí me han dicho, outside, outside. Y algunos me decían, inside, inside. Entonces, no sé, no los he encontrado yo. Pero está bien, he puesto incienso. He estado pidiendo como a los dioses del templo que por favor todo lo del visado salga bien. También he pedido como que cualquier preocupación que tengan mis cafecitos, mis cafecitas, que se les pase rápido y que no generen grandes problemas en vuestras vidas. Entonces, eso. Ahora me voy a volver a la zona del hotel porque creo que ahí también hay como un mercado del año nuevo chino. Y quizás ahí sí que puedo encontrar amuletos, pero en fin, os voy actualizando. Cafecitos, estoy en plena búsqueda de Sony Angels. De momento he encontrado dos. He ido como a una especie de centro comercial que vendían de todo, de figuritas de animes, muchos dibujos japoneses. Me ha encantado. O sea, es como la parte más freaky que tengo yo. Y sabía que aquí en Hong Kong, o sea, venden Sony Angels. Ya luego os los enseño mejor. Pero venden algunos que son de colecciones de hace años que son imposibles de comprar. Y pues obviamente son más caros. Pero no tan caros, ya os pondré el precio y todo. Pero en fin, ahora voy a ir a por un boba porque tengo un poco de hambre, pero no mucho. Así que el boba va a ser perfecto. Actualización, he encontrado los amuletos para el horóscopo chino. Vale, yo tengo que comprar para Félix, el amigo de Félix, Jules, Paula, Abril y para mí. O sea, en total somos seis. Yo tengo claro que soy el dragón. ¿Dónde está? Dragon. Tiger. Rabbit. Ship. Horse. Duck. Chicken. Snake. Creo que una de ellas es Snake. ¡Ay, qué desastre! Voy a tener que mirar, lo tengo apuntado. Cafecitos. Actualización. Estoy de vuelta en el hotel y el único sitio de la habitación que tiene luz es el baño, así que todo lo voy a enseñar en el baño. Pero no sé qué es lo último que habéis visto en el blog, pero he comprado Sony Angels. No sé por qué me han dado esta bolsa tan grande cuando he comprado cuatro Sony Angels. Wow. Oh my god, oh my god. Tengo todos estos. Al parecer a los de Hong Kong les encantan los Sony Angels porque estos son imposibles de encontrar en Corea. Antes dejarme que os enseñe como el amuleto que he comprado porque esto dicen que da suerte a los que tenemos el horóscopo del dragón, que es nuestro año. Y no sé cómo lo llaman, dejar el nombre en la pantalla del nombre del Buda este, pero pues espero que me traiga suerte Buda. El primero que he comprado viene así sin caja porque es como de segunda mano. Este es de la colección que hicieron con la pastelería La Dure. Son súper difíciles de encontrar estos Sony Angels, o sea, casi imposibles. Literalmente hay como un mercado de segunda mano de Sony Angels que se venden súper caros. He visto uno que se estaba vendiendo por 300 dólares, por lo que quizás en algunos años esto se convierte en inversiones y los puedo revender a 500 dólares. ¿Os imagináis? Pero bueno. ¡Mirad qué adorable! Son todos adorables, pero ojalá me toque este que tiene como la camiseta de marinero. Me encanta. ¡Ay, qué escalvito! ¡Ay, qué mono! ¡Mirad, es calvo! Hay que poner el sombrero. ¡Ay, no! ¡Mirad qué adorable es este! Tiene la camiseta rosa que pone Dive Right In con el sombrero a conjunto. Adorable, pero mirarse en el sombrero es como calvo, parece una cebolla. ¡Qué bonito! ¡Es un pavo real! ¡Un koala! Uy, este la verdad que no me gusta mucho. A mí los koalas no me suelen gustar mucho, pero es bonito. Se lo daré a Félix Manuel, a él le gustan los koalas. Espero que hayáis disfrutado de este haul de Sony Angels. Nosotros nos vamos a dormir. ¡Has actualizo mañana! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Quieres conmigo hoy? ¡Ahhh! ¡Buenos días, cafecitos! Estamos ya a un nuevo día. Hoy es día de viernes 16 de febrero, si no estoy equivocado. Me he levantado. Me he hecho a otro espresso en la máquina del hotel. Y no he comido nada. Pero estoy ahora en un barrio que se llama Sim Tai Shui. No sé si lo estoy diciendo bien, si no os voy a poner en la pantalla. Porque aquí se ve que está como muy cerca de la especie como de río. No sé si es un río o un lago o el mar directamente lo que tiene Hong Kong. Pero este barrio también se conoce mucho como por su comida. Y vi un restaurante en TikTok de comida callejera que es súper económico. Y pues lo quería probar porque se ve delicioso. Así que ese va a ser el plan de hoy. Y creo que también hay como muchos sitios de boba por aquí que he visto también en TikTok. Yo lo veo todo en TikTok. Así que vamos a ver si encuentro el sitio de comida. Creo que veo el restaurante. Es este de aquí. ¡Wow! Ok, no sé qué me voy a pedir, pero seguro que está rico. Creo que lo popular es como esto, creo. O esto, esto. Este de aquí voy a pedir. A ver si me puedo sentar. Can I get this one? No, no. Yeah. Can I eat inside? Here. Eat. All right, be careful, be careful. Pour water. You're a YouTuber. Yeah, YouTuber. No. No. It's too nice. Thank you Thank you. Pizza? Thank you. Habay, no para bechillar como a los clientes Pero entiendo que esta es como parte de la cultura No creo que estén siendo mal educados intencionadamente Pero es algo que realmente me sorprende Y ahora me apetece muchísimo encontrar el sitio del boba A ver si lo encuentro, creo que se ha metido dentro de un centro comercial Literalmente no he tenido que esperar 25 minutos por este boba Espero que esté rico, tiene muy buena pinta al menos Creo que el boba aquí en Hong Kong, los dos que he probado Tienen como un sabor súper intenso al té Que por ejemplo el sitio ese que tanto me gusta de Myeongdong en Seúl No lo tiene Y están muy cremosos, me encantan Bueno cafecitos, estoy ahora en una calle que se llama como Toy Street Y os lo recomiendo mucho si venís a Hong Kong Y estáis en busca como de souvenirs o regalitos que traer amigos para la familia Está lleno de tiendecitas como de estas decoraciones chinas La verdad que es preciosa Y para hacer fotos también queda genial He terminado comprando este gatito de la buena suerte Es adorable Bueno y esta es mi cenita de hoy Esperar que paro el K-drama He ido a un café que dicen que es bastante popular Había muchísima cola de gente hablando chino Entonces he pensado que sería como famoso entre la gente local Pero bueno, esto es como cerdo, carne de cerdo rebozada creo Arroz, curry Y me pido como esta especie de brócoli O no sé qué tipo de vegetal parece brócoli Con esta salsa seguro que está muy rico Y estoy viendo este K-drama que os pondré en la pantalla Buenos días Hong Kong Buenos días cafecitos Quería decir que no leí comentarios malos acerca de la calidad de esta cámara El audio sé que no es el mejor comparado con la otra cámara Pero entonces significa que puedo seguir grabando con esta cámara también para hablar en los vlogs Y no solo para hacer como esta especie de ángulos tan estéticos Pero buenos días cafecitos Estoy aquí con mi especie de espresso largo Porque no es americano, no he puesto agua Lo que sí que está es muy caliente para beberlo Así que me voy a esperar un rato Hoy es mi tercer día aquí en Hong Kong ¿Verdad? El sábado Sí, es como mi tercer día Mañana es como mi último día completo El lunes ya me voy a Tailandia Y me lo estoy pasando súper bien O sea, la verdad que me parece una ciudad muy muy curiosa Definitivamente es muy diferente a Seúl En todos los aspectos Sobre todo como la estética Los edificios se me hacen como una locura La cantidad de edificios que hay Son todos muy pequeñitos No sé la gente cómo puede vivir ahí Debe ser eso la mitad de mi one room Pero el plan que tenemos hoy Es ir a comer como en una especie de pastelería No pastelería Lo llaman como bake house Aquí en Hong Kong es muy popular Como son unas tartitas de huevo Como de crema de huevo Y a mí me recuerdan a los pastelitos de Belén Que son portugueses Pero aquí en Hong Kong también son muy populares En plan que tienes que hacer cola para comerlos Entonces vamos a ir a probarlos Abril también me los ha recomendado mucho Luego he visto otra tienda de boba por TikTok Que se ve deliciosa Así que la vamos a estar probando Y no sé Quizás voy a comer algo Ya veremos lo que me encuentro mientras paseo Y tengo un poquito de chisme Yo obviamente estaba hablando con chicos De las aplicaciones aquí en Hong Kong Yo luego os cuento el chisme completo Porque quiero dar como mis opiniones Sobre los chicos con los que he hablado aquí Que son gente local Y la gran mayoría son bastante pesados e insistentes Como que ni siquiera me enseñan su foto de cara Solo enseñan foto de cuerpo O foto de sus partes íntimas Y te envían 20.000 mensajes Para hacer el delicioso en un baño público Y yo como Lo siento a mí eso Pues no me va de momento Y si no los bloqueas Literalmente no paran de hablarte Pero estaba hablando con uno Que se le ve bastante tranquilito Me ha dicho de quedar hoy De vernos esta tarde noche Así que creo Que le voy a decir que sí Que voy a tener como mi primera cita aquí en Hong Kong Estoy emocionado Como saber su perspectiva Sobre el mundo homosexual En esta ciudad Que me cuente así un poquito el chisme Y yo luego os lo cuento a vosotros Pero ahora me toca arreglarme Tengo el pelo bastante sucio A mí el pelo se me ensucia mucho últimamente O sea Antes podía estar como 3 días Sin lavarme el pelo Y se veía genial Pero ahora Si paso más de 2 días sin lavármelo Se ve bastante sucio Entonces voy a lavarme el pelo Voy a hacer mi skin care Me voy a poner así un outfitcito aesthetic Y nos vamos a descubrir Hong Kong La verdad que estoy alucinado Con el sistema de metro de Hong Kong Y es mucho más barato que el de Corea Dios mío Ya estoy viendo la cola Para este sitio Para esta pastelería Bake House Mirar todo esto Pues nos vamos a poner Ok Es hora de probar Estas famosísimas Pastelitos de huevo Creo que son ¿Recuerdan a los que son de Portugal? No sé Vamos a ver Encima Estas están recién hechas Y están todavía calentitas Wow Sí están ricas Pero no volvería a esperar una hora Por ellas También he estado leyendo Los mensajitos que me llegan por Instagram Y muchos me preguntáis Que si los chicos son más guapos En Corea o en Hong Kong Y tengo que decir que en Hong Kong Yo me he enamorado como de 100 chicos Mínimo Lo que pasa es que los chicos que hay en las aplicaciones No son muy guapos Pero los que hay en las aplicaciones de Corea Sí se ven más guapitos Entonces quizás es que los coreanos en las fotos Los encuentro muy guapos en las aplicaciones Pero de verdad Aquí por la calle O sea No paro de mirar a chicos guapísimos Voy a hacer foto para enseñarle Así es como pide James Sin saber chino Tenemos ya la comidita Lo que sé que me he dado cuenta también Es que la mayoría de sitios son solo para llevar En plan no te puedes sentar ahí a comerlo Así que voy a ir al hotel Porque está medio cerquita Literal parece que haya venido a Hong Kong Solo para comer Pero es que está todo súper rico en esta ciudad Entonces tenemos esto Que no sé el nombre exacto en chino Pero básicamente lleva camarón dentro Y me han dado esta salsa Ay lo voy a probar Solo que está súper rico Qué mal Está delicioso Súper súper jugosito Cafecitos Ay Dios mío ¿Cómo os voy a contar esto? Mirad lo que tengo aquí La mascarilla del chisme La primera mascarilla del chisme Del exilio de James He ido a la cita Con este hongkones Con este chico de Hong Kong Como os he dicho anteriormente Los chicos en esta ciudad Son muy intensos La verdad que no tenía ganas De quedar con nadie O sea no me paraban de enviar mensajes Para quedar en sitios públicos En como baños Del centro comercial Que hay delante de mi hotel Me decían Vamos a la tercera planta Y todos literalmente me decían eso Y yo como Perdonaos O sea que estáis montando aquí Como un grupo De hacer el delicioso Un grupo En este centro comercial A mí personalmente Eso no me va O sea no he llegado A ese nivel en mi vida A ese nivel en mi vida De hacer el delicioso Pues esas cosas No las disfruto Prefiero hacerlo solo Con otro hombre Bueno Espero que me pongo La mascarilla del chisme Entonces estaba hablando Con este otro chico Para poneros un poquito Como en situación En contexto Él sí era un poco mayor que yo Como 32 años Y 32 años me ha dicho que tiene Yo generalmente Suelo irme con chicos más jóvenes Como de mi edad O 25 O 26 Pero no sé Pues este chico tenía 32 Y a mí la verdad que La edad no me importa No es muy mentira Al principio no me ha parecido Súper súper atractivo En la foto Pero luego pues estaba hablando Hablaba inglés bastante bien Por cierto Él me ha explicado Que ha vivido mucho tiempo De su vida en Taiwán Por trabajo Él se dedica como al mundo De las finanzas Como del stock market De la bolsa de valores Voy a dar un consejo Que creo que es bastante obvio Pero siempre que quedéis Con gente Nunca quedéis En su casa directamente Si no os da la suficiente confianza Y siempre compartir la ubicación Con vuestras amistades Al menos Eso es lo que hago yo Él me estaba diciendo Pues que buscas aquí Yo le he dicho A ver Solo estoy 5 días en Hong Kong Tampoco tengo planeado Enamorarme de alguien ¿Sabes? Por lo que algo a corto plazo Me iría mejor Entonces Él me ha preguntado Si yo me sentiría cómodo Yendo a un bar de cócteles Con él Esta noche Esta tarde noche Hemos quedado como A las 7 de la tarde Más o menos Y yo obviamente He dicho que sí Que preferiría quedar En un sitio como público Antes de ir directamente A su casa La verdad que Hemos conectado Súper bien Él y yo Como os digo Él ha vivido en Taiwán Muchos años Por lo que un poco También entendía Como yo me podía sentir Siendo extranjero En otro país Yo tampoco le he explicado Como todo el chisme De mi vida Del visado De que soy youtuber Porque madre mía Pienso que eso ya Es como ir demasiado Creo que hemos estado Como una hora y media En ese bar de cócteles Yo me he tomado Solo una bebida Él también Pero he llevado Como súper poco alcohol O sea Ha sido como nada Curiosamente Cafecitos Muy curiosamente El bar de cócteles Estaba en su mismo barrio Yo creo que Obviamente Era a propósito Él no me lo había dicho Que vivía ahí Luego me lo ha dicho Luego cuando me ha salido Me dice Ay mira Es que yo vivo aquí cerca ¿Quieres venirte? Entonces He ido a su casa He visto la casa De un hongkonés Y dejadme que os diga Que me he quedado alucinado Porque estos edificios Que veis en los vídeos Que veo yo Por las calles Que son tan antiguos Que se ven como descuidados Que parecen ser muy pequeños Por dentro O sea Por dentro Era casi de lujo Eso estaba todo reformado Tenía incluso Un balcón Con plantitas Tenía como Una sala de estar Súper grande El apartamento Tampoco era gigante Tenía como Dos habitaciones Contando la sala de estar O sea Una habitación Para él solo Porque vivía solo Y no era muy grande Tampoco la habitación Pero me he quedado alucinado Y le he preguntado Si esto es como Bastante común Aquí en Hong Kong De que sea como Reformado por dentro Me ha dicho Que no es lo más común Que generalmente La clase media Vive como En sitios que están Bastante anticuados Pero pues Él se lo había podido Permitir como Hacer una reforma Y que sí que hay edificios Que por fuera Se ven muy antiguos Pero por dentro Están completamente reformados También hemos estado hablando Del mundo homosexual He hecho preguntas De cómo es Como ser homosexual En esta ciudad Y me ha dicho Que aquí hay muchas drogas Cafecitos Me he quedado alucinado Me ha dicho Que toman mucho Y también mucha De la hojita verde Que se toma Ya me entendéis Los que entendéis Por lo que No sé Me sorprende mucho A diferencia de Corea Que este tema De las drogas Es súper súper ilegal Me ha sorprendido eso También le he dicho Que por qué los chicos Son tan intensos Conmigo Y me han dicho Que eso suelen hacerlo Con los extranjeros Porque aquí hay Muy pocos extranjeros Y cuando ven Que hay un chico nuevo En la aplicación extranjera Todos van a por él Pero hemos empezado A ver una película En Netflix Y digamos Que ha habido Final feliz Ha ido todo bien El delicioso O sea Tampoco quiero entrar Como en detalle Porque siento Que es mi vida privada Pero ha ido todo bien Lo que me ha sorprendido mucho Es la conversación Que hemos tenido después O sea No ha sido hacer Como el delicioso Y me voy a mi casa Hemos estado hablando Un buen rato Yo creo que como Dos horas Más o menos Me ha incluso dado Como unos snacks Hongkoneses Que no estaban muy ricos La verdad Pero me los he comido Por educación Era como unas cosas De salami No de salami Pero como una carne En vuelta No sé Ha sido un poco raro eso Pero bueno Experiencias culturales Sí que le he explicado Un poco Como de Yo pues estoy Intentando hacer El visado para Corea Por eso me he tenido que ir Y me voy a Bangkok Ahora Y me voy a pasar Como unos meses En Bangkok Para tramitar El visado de Corea Cafecitos Este hombre creo que Se ha enamorado de mí O algo Porque literalmente Me ha dicho Que nos vayamos A Taiwán A casarnos Y poder ser felices Y vivir ahí Sin ningún problema Por si alguien No lo sabía En Taiwán Es como el único país De Asia En el que El matrimonio homosexual Está permitido Pero sí que me arrepiento Un poco de haberle dicho Lo de Bangkok Porque ha empezado A mirar en su calendario Cuando tenía disponible Para venir a verme A Bangkok Y yo como que Ay no James Te hubiese callado la boca Pero no Realmente era muy adorable Este chico O sea no voy a decir Que me he enamorado de él Pero sí Me ha gustado mucho No voy a ser tan loco Como para irme a Taiwán Y casarme con él Sí que eso sería Como vivir Como un drama Pues no coreano Pero un drama Taiwán Un drama hongkones Como veis Ha sido bastante Intensa mi primera cita Aquí en Hong Kong Yo no sé si como todos Los hombres son así de intensos Realmente me lo estaba diciendo Muy en serio Lo de irnos a Taiwán O sea no lo veía yo Con cara de estar bromeando Cuando yo he llegado al hotel Me ha vuelto a enviar un mensaje Diciendo si había llegado bien Él por cierto Me ha apagado el taxi De su casa Hasta el hotel Me ha dicho que Si me podía quedar a dormir En su casa Pero he dicho que no Porque me tenía que levantar Y me ha dado una recomendación De un café Porque mañana Como que no tenía ningún plan Entonces me ha recomendado De ir a un café Así que el plan de mañana Ya lo tenemos Al menos si me sale mal Lo de Corea Puedo volver aquí A Hong Kong A encontrarme con este chico Y nos vamos a Taiwán A casarnos Este será como Mi plan B Si falla Lo de Corea Obviamente Es broma Me voy a dormir ya Tienen jamón En Hong Kong Buenos días Cafecitos La verdad Que no tengo ni idea De cómo estará quedando Este vlog Si estará siendo demasiado largo Si demasiado corto Si muy aburrido Pero espero que lo estéis disfrutando Hoy estamos a día de domingo Mañana ya me voy De esta ciudad O sea Siento que sí Que he tenido suficientes días Pero no me importaría Quedarme más tiempo A descubrir como más cafeterías Y más comida Pero ahora mismo Estoy de camino A la cafetería Que me recomendó El chico de ayer Y curiosamente Esta cafetería La había visto ya por Instagram La tenía guardada Y me he dado cuenta De que era la misma Así que creo que va a ser Bastante popular Vamos a ver si me gusta Si el café está rico O si hay sitio Para sentarme Llegamos al café Dios mío Hay mucha gente ¿Será que hay sitio? ¿Puedo comprar un matcha Hot With oat milk And Y cacao cheesecake ¿Cuál? cafecito saliendo ya del café la verdad que sé que me ha gustado era como un ambiente así muy familiar como si estuvieras en una casa la cheesecake no estaba muy rica un poquito como exagerado el precio pero me ha gustado la experiencia estoy subiendo ahora mismo toda esta calle me he dado cuenta que hay otra como de esas pastelerías donde fue ayer porque ayer me estaba comiendo esos pastelitos y james eso está delicioso tienes que ir a por más y es como una franquicia hay varias por hong kong de verdad no podemos ir ahogando ay pues no hay tanta gente que bien mirar qué guapa esta chica con el vestido qué guapa voy a ir a comer a este sitio que he visto en el canal de una youtuber coreana que ya habla español los la pondré en la pantalla y hace poco estuve en hong kong y vino este restaurante y lo vamos a probar mirar todo lo que hay aquí cafecitos no sé cómo he sido capaz de editar todo este blog en tan poco tiempo son ahora mismo las 11 de la noche aquí en hong kong en total tenía 5 horas de clips y las he tenido que resumir como en 40 minutos siento que lo único que he hecho aquí en hong kong es beber boba comer cosas de la calle y comprar sony angels pero yo me lo he pasado súper bien la verdad que hong kong me ha impresionado yo tenía las expectativas muy altas o sea yo tenía pensado como venirme a vivir aquí con el working holiday tristemente no creo que pueda venir porque hong kong es una ciudad muy caro sobre todo el alojamiento o sea ese es el problema las cosas en los cafés creo que se parecen un poco a corea quizás un pelín un pelín más caros el transporte es bastante barato pero sobre todo el alojamiento es súper caro yo mañana ya me voy a tailandia voy a terminar el blog de esta semana aquí porque se ha hecho muy largo como siempre si habéis llegado hasta el final tenéis que comentar un cafecito pero creo que esta vez voy a subir como alguna foto a instagram como de hong kong así que ir a mirar mi instagram a ver si he subido foto y lo comentáis ahí pero gracias de verdad si habéis llegado hasta el final sois los mejores nos vemos la semana que viene con el blog de tailandia ay tengo muchos nervios porque no sé si el airbnb que reservado será como una estafa pero bueno eso lo averiguaremos mañana que paaay 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 paaay